El gato no, y demás. Y mira, a los gatos, dentro lo que cabe, pues le interesaba, pero no ha hecho nada. ¿El agua? ¿Eh? Ah, si me queda, a ver si es una definitiva la misma. Y, ¿sabéis lo que quiero hacer el día siguiente que estéis? Con quien reacciona muy bien a través de la bahía es con Torme y Truex. Se acabamos los tres. Entonces, quiero ver como reacciona aquí fuera volviendo, que disfruté este momento de... Tiene que estar flipando porque es cinco años sin salir, nada más que al patio. Pero estará encantado, imagino. Hombre, se le ven la oreja levantada, la cola está... Está relajado. Está bien, está relajado. Está disfrutando. Muy bien, maestro. Siempre. No. 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 No.